Escucha, por favor. María, yo me voy, ¿eh? Te lo juro. ¿Puedes escuchar lo que te tienen que decir? No, le dejo que me perdona. Le dejo que me perdona. No, perdóname tú a mí, porque yo cometí ese error. No te preocupes. Yo fui el que cometí ese error, así que perdóname. De verdad, perdóname el corazón, perdóname. Yo sé que cometí ese error y no tenía que hacerlo. Bueno. Yo te pido perdón y disculpas. Ya, por WhatsApp, por favor, empívalo. Se acabó el tema. Nadie tiene que saber nada, ¿vale? ¿Ok, María? ¿Ok, Edwin? Yo ya tiene, yo aquí le llamo. Yo ya le tengo libre en los amos. Aquí, Chitón, no habléis porque siempre hay ocultos, siempre hay gente que le gusta meter, ¿vale? Así que por WhatsApp, ¿ok? Así es, sí. Así es, ¿vale? Aquí como si no hubiera pasado nada. Y escúchame, y hablar por WhatsApp, ¿ok? Yo le agradezco, yo le tengo un discurso en los dos. Oigan. Hablen, hermano, cuñado, y hablen ustedes en el WhatsApp. Hablen, hablen por allá. Venga, llámale por WhatsApp, cuñado, por favor. Venga, María. Yo no quiero, María, no me obliges. María, María, que me voy a volver loca, María, que me voy a volver loca, María, que me voy a volver loca, te lo juro. Vamos, María. Venga. Yo ahora sí me voy a WhatsApp, aquí no lloren más. Como yo le dije, me falo conmigo. ¿Cómo vas? María. Bien, me entresa, yo no quiero hablar con él, dime. Tranquila, mira, tranquila. María, bolita tres. Dime. Mira, yo, yo con ellos platiqué muchas cosas, y la verdad, hasta Elwin ha sabido, yo los he apoyado, pero pues yo no sé qué es lo que tiene Elwin. Yo le he dicho, si tanto se llaman, ahora a Maris lo hemos demostrado. Maris se lo ha demostrado. Bueno, yo un martes, un, no me acuerdo, fue un martes, platiqué y le dije, lucha por ese amor, lucha por el amor de Maris. Si tanto lo amas, lucha por él, lucha por ese amor que tanto se aman, porque Maris le ha dado las pruebas de amor que realmente él necesita. Pero no sé qué piensa, pero no sé qué piensa Hermin, no sé qué es lo que tendría en la cabeza, no sé. Bueno, ellos tienen que hablarlo ellos, porque son temas de ella, personales, si se habla con él, si se habla con ella, a los que los conozco bien y bien, a los dos siempre les digo las cosas, ¿vale? Sí, pero es muy buenos consejos y yo creo que se deben pedir una aplicación a ambos, uno a él y a él, entiende a ambos. Y que aclaren la duda y que aclaren la duda, pero fuera de la hija. La hija no. Sí, porque aquí están en teatro, si pueden hablar con ella, no hablas con ella. Que el la hija no hablas con él, por favor, hermana. Están en teatro los de casos de lenda. Por eso te digo, María, no llores aquí, Edwin, no llores aquí, te lloran por vasas, lloráis, es lo que tengas que ser por vasas, privado, tú eres una pareja, ¿me entiendes? No hay gente que trabaja en un sitio, porque todo el mundo está más independiente, ¿me entiendes? Soy persona, pareja y la... Sí. ¿Vale? Exacto, es lo que lo digo. Sin público. Tú y ella, ella y tú. Después querés agregar aquí uno de la gana, perfecto, pero antes tú y ella. Todo. ¿Ok? Y María, no seas más cabezona, tenéis que hablar, háblalo. Las cosas que hablan y se arreglan, cuanto más ya pasan, peor. ¿Ok? Quiero hablar, que vaya, pues. Sabe de más que siempre he estado aquí para vosotros, siempre, siempre, a cualquier hora, sabéis que he estado aquí. Habéis llamado, habéis dicho, mira, ¿qué va a pasar? Pero es que después no hay ningún regalo por ti. No estáis más cabezones, os lo hemos dicho de mil maneras. De mil maneras, no estáis más cabezones, de verdad. Si de verdad queréis, esto no vale para nada. Claro, para lo que vale, mira, para tú ponerte mal, y él ponerte mal. Llora uno, llora dos, tenerlo mal. Y pasarlo mal. ¿Entiendes? No merece la pena, porque estamos tres días en la vida, tres días estamos viviendo. Uno trabajando, uno enfermo, y el otro para disfrutar. ¿Entiendes? Así que, baja de ley, vete al WhatsApp, por favor. Si queréis después, habláis a quien queráis hablarle. Pero al WhatsApp, vosotros solo. ¿Ven? Qué deseo. ¿Vale, no vale, María de la O? Yo ya con Edwin me he hablado. He hablado tranquilo, tranquilo, yo, si te entiendes. No quiero, madre, me estoy nerviosa. No te miren como estoy nerviosa en este momento. Tengo mi cuerpo que me tiembla. Oiga, ¿sabes dónde te tienes que estar nerviosa? Agáza, te te tiras. ¿Vale? Y vamos a hablar, María. Ya. Por favor. Los nervios se quitan cuando hables con él. Cuando él hables con él, te diga lo que te tienes que hacer. Y te voy a quitar los nervios. ¿Vale? Ya está, María. Ya seas una niñachita, tío, de verdad. Ponte. Ahí, ya habla con él. Y después te vienes acá. Y mirá cuando vengáis acá, los felices lo que te van a venir los dos, ¿vale? A ver, uno de... Tumba uno directo, hermano, otro directo. Tumba uno directo, hermano, otro directo. Porque la gente, lo que os digo, la gente es morbosa y que a la gente le gusta. A la gente le gusta este tiempo le gusta a la gente. Que vea uno, vea otro, vea otra cosa mal. Me desmierda, un bochillo y un toterío. ¿Vale? No, María, no. Exacto. ¿Vale? María. ¿Así? Señor, dime, César, dime, amigo. ¿Qué le habla? ¿A María o a mí? No, abuelita uno. Dime. Este... Dime, señor. Traten, traten de comunicarte. Mira, tú no te aceleres mucho. Tranquilízate. Si van a arreglar las cosas, adelante. Para que de una vez ya se aclare todo y no estén así de que, ay, es que yo no quiero ver a esta persona. Ay, es que no quiero ver a esta persona. Lo que realmente yo se los dije a ustedes dos, y el güey no me va a mentir, yo se lo dije, échale en ganas, échale en ganas, porque ustedes llevan un amor que la verdad se siente. Sí, ahora vengo. De que un amor se siente. Entonces, este, pues ahora sí, como dice acá tu tocaya, hablen primero. Hablen por WhatsApp. Estoy llamando, María, si te me está llamando, yo me bajo. Ok. Habla con ella, Erwin. Habla, habla, habla. Disculpenme, César. ¿Eh? Disculpenme. Lo sentí o algo, eh. Gracias.